Gracias a cuatro cámaras colocadas en el paragolpes delantero y trasero así como los retrovisores laterales la función de cámara multivisión le ayuda en las maniobras mostrando el entorno que rodea al vehículo En cuanto se active la marcha atrás, la vista trasera aparecerá automáticamente en su pantalla multimedia Cuando pase a la marcha adelante la vista visualizada cambiará, entonces se verá la parte delantera del vehículo También puede elegir igualmente la vista delantera, trasera o lateral, que aparecerá seleccionándola directamente en la pantalla multimedia Tenga en cuenta que la función se desactiva automáticamente al desplazarse a más de 20 kilómetros por hora Ahora puede igualmente activarla o desactivarla manualmente pulsando este interruptor Las imágenes de retorno delantero y trasero del vehículo cuentan con líneas de plantilla que indican la proximidad de obstáculos gracias a un código de color El rojo indica una distancia de 30 centímetros El amarillo 70 centímetros y el verde 1 metro 50 centímetros Puede ajustar ciertos parámetros de visualización desde la pantalla multimedia Pulse este icono para que aparezca la lista de ajustes Así puede modificar la luminosidad, el contraste y los colores de la imagen o incluso activar o desactivar la visualización de los gálibos Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, realice un mantenimiento adecuado de las cámaras Finalmente tenga en cuenta que esta función es una ayuda complementaria que en ningún caso sustituye la vigilancia del conductor Las cámaras no proporcionan una visión completa del entorno Permanezca siempre atento y sea prudente para maniobrar en las mejores condiciones